Uy, caímos con rabo, caímos con rabo Uy, caímos con rabo Uy, caímos con rabo Ay, no, me he pegado Me he encontrado armas Abatido, abatido Arriba, 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 tengo marcado Me quedé sin balas Ah, fue c*** Caí abajo Abatido Me tiró una bala Uy, what the f*** que pasó ahí Tienes unos esfuerzos con el camino Arriba, arriba, yo Ah, una negra fulforescente Uy, saca, 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 saca Está roto, está roto, está roto, está roto Marica pilaca, si no me vas a lanzarlo, weón Esta mierda, hijuero Ah, eso es por lo que hay mucho atachero Ah, eso es por lo que hay mucho atachero Jajajaja 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 Para arquecian Están locos Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Ya sale la caja a cara Los mejores momentos de Johnny Los mejores momentos de Johnny, si Jajajaja Los mejores momentos de Johnny Armamento Abatido ¡Uy! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¿Qué tienen? ¡El Masi está re viviendo! ¡El Masi está re viviendo! ¡El Masi está incursado! ¡Buenísima! ¡Otro más en la tienda! ¡Dos más en la tienda! ¡Dos más en la tienda! ¡Abajo! ¡Abajo en la tienda! ¡Uy! ¡Uy no! ¡Adiós! Lo he ido Venga para acá, venga para acá No les veo, no les veo Venga para acá, venga para acá Pero esta Stuttcash creo Por acá ¡Uy! ¡Está viendo! ¡Al lado! ¡Al lado de esto! ¿Qué está el puto? ¡El otro más también cae! ¡Ahí está marcado! ¡Marica! ¡Ah! ¡Azul! ¡Parsy! ¡Dale ahí! ¡Ah! ¡Toma el tome! ¡Puede a reírme! ¡Agachado! 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 ¡Parsy! 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 ¡Aguántalo! 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 ¡No me salgas! ¡Chucha! ¡Levanten! ¡Tres! ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! ¡No! ¡Algo! ¡Eh! ¡Le cae uno en el baño! ¡Arriba! 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 ¡Ah! ¡Se hijo de puta! ¡Y había otro área en el armamento! ¡La gana cae por la espalda chija! ¡Me mataron! ¡Oh! ¡Y low! ¡Y low! ¡Y low! ¡Y low! ¡Y low! ¡Por aquí! ¡Esta está! ¡Una zona peligrosísima muchachos! ¡Acá hay gente! ¡Acá hay gente! ¡No! 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 ¡Cállate ojo! ¡Acaba cayendo el mano a huevo! ¡Habatido! ¡Ay! ¡Que me re hijo de puta! ¿Qué pasa Pash? ¡Es que están en la L wey! ¡Están ahí! ¡En la Bически Confial! En las balas sin... ... hay un definite también ¡Uh! ¡En la L! ¡En la L! ¡En la L! ¡EL! 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 he L! ¡EL! 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 En el l! ¡En el L! ¡en el l! ¡MENEL! ¡EL! ¡EL! ¡WEN! ¡ME NEE! ¡ soll...!" ¡HAAMANA! ¡JAMANA Gaafas Catanas camperos gunora que rabia estos perros ¡HAMANA!amana! Avancemos bien por atras Ah, tío es una perra Ahí no, a la derecha Casi lo mato Ok, ok Venga, venga Ay, mierda, mierda La derecha, la derecha No, que me mato porque No alcanzo a salir En esta partida están dando plomo al piso Llevan 25 Muertos 2 Muertos Uy, mamá, bicho Van de frente por toda la calle Y hay uno acá arriba, ve Puta tu madre Puta tu madre Como es que dice el Tommy La tuya que es propiedad pública Jajaja, si En la tienda, en la tienda Respetan más un semáforo Que a su madre, Tani Tony, Johnny, al fondo Si, si, ruinas, ruinas Voy con Johnny, voy con Johnny por izquierda Conmigo Tommy Cuidado Métale, métale Johnny Métase Johnny Métase Johnny Murió, murió, murió Buena, buena Puta, si no es conmigo Si no es conmigo no puede Estoy de regreso Otro maestro Si, 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 se escucha aquí más Creo que está acá arriba Arriba Si de arriba Derecha, derecha De nuevo De nuevo De nuevo Ah, tío, ah, tío Solicito reconocimiento ya UAB de respuesta enemigo Uy, parece que rapidez la mía No sé de puta más esto Puta, necesito placas marico Eh, que, de nuevo Que compramos o que, que hacemos UAB Eh, ataques Ajá, UAB, ataques, todos Ataques es lo que me va a dar a ver Uy, me está viendo, me está viendo Deberíamos coger zonas ya, no? Uy, que malo es, hijo de puta Deberíamos coger zonas ya, no? Si, 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 si ¿Dónde agarramos? Había un Había un equipo acá Y como acá En la media luna había un En la media luna había un A la izquierda A la izquierda Es decir, izquierda, izquierda, creo Uy, yo también tengo caja de munición Uy, me está viendo Derecha, media luna En la media luna Uy, uy, uy Uy, uy Para atrás, para atrás Hecho, hecho Por acá, por acá, marca roja Por acá, por acá, marca roja Marica, tocaba, tocaba en su lado Marcas rojas y celeste, celeste, muchachos Activa, activa, activa ese humano, activa ese humano Muerto Buenísimo Vamos avanzando, vamos avanzando Están en el edificio de la media luna Quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, muchachos Son los del edificio, te apuesto que son los del edificio Sigan avanzando, sigan avanzando Velo, velo, ya les vi, ya les vi Por aquí Está acá Marca amarilla Movimiento enemigo Por aquí Por aquí Maté uno aquí Van por debajo, Johnny Alguien me está viendo ¿Dónde Johnny? ¿Dónde Tommy? ¡Buena! Ya, ya ¡Eso! La primera y la última Buena, buena Buena, buena, buena ¡Chúpalo! Dos en línea, dos en línea y tres en el juego completo Vamos hijo de puta Vayamos Dos o tres Tres, ¿no? Tres, esta es la tercera Es de que, de... Lo que... Yo voy a hacer la tercera Seca, lleno de balas Ese no necesita chaleco anti-balas, güey Me rebotaban en el pecho Una les dice, güey Uy, este perro, ¿qué? Ahora sí se dio, agarraste, marica Uy, ahora sí me hice fiesta en esta partida, hijo de puta Upa ¿Qué no vas, papá? ¿Qué no vas, papá? ¡Supere su recurcí!